Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de cómo dibujar a la gacheta de micro Bueno, en el anterior video lo pintamos Bueno, ahora sí, bueno, ya, y ahora lo vamos a pintar Bueno, como ven, ya lo mejoré, ya no está, hemos sido feo Ya, ya comencemos En las partitas que hice le vamos a pintar de un café claro para que, ya saben, se va más chévere Listo, el estético Y ahora vamos a coger un café, un café más oscuro para, lleno de la galleta Bueno, lo que parte, toda la galleta Y... acabamos Bueno chicos, en nuestros videos anteriores ya tenemos al pollo Este ya este... bueno, ya tenemos dibujado para la galleta y también pintado Si no les gustó, pues pueden pintarle estas, las, estas cositas también de este mismo café Ya esperen que se muestre, de este mismo café Y bueno, chao chicos Recuerden, está en la otra parte también de cómo dibujarlo Bueno, ya les dije que esto va a ser una lista de producciones Bueno, en otro video vamos a dibujar al pescado de micro Pero bueno, adiós Adiós